Bienvenidos al Instituto de Formación Profesional IFP. ¿Qué tal amigos del Grupo BTV? Me encuentro en el IFP, Instituto de Formación Profesional. ¿Quieres conocer todas las bondades y la carrera que tienen para ti? Comparte este video y sígueme. ¿Qué tal amigos del Grupo BTV? Nos encontramos con Arturo Silva, coordinador también académico administrativo IFP del Puente Piedra. Coméntanos qué tal. Bienvenidos al Instituto de Formación Profesional. Nosotros actualmente ofrecemos, tenemos una oferta educativa en salud que consiste en farmacia, enfermería, geriatría, paramédicos. Eso es lo que estamos ofreciendo actualmente como oferta educativa. Nuestro objetivo es brindar estos programas cortos para mejorar sus niveles de empleabilidad y puedan certificarse en menor tiempo. Coméntanos cómo se desarrolla cada alumno en esta área. Nos encontramos en el área de salud. Como ustedes pueden apreciar, tenemos todo un espacio completamente equipado para que el alumno pueda desarrollar desde el primer día sus prácticas y pueda poner en manifiesto las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. Acá tenemos un equipo comercial que busca la fidelización de nuestros estudiantes y el seguimiento continuo para que ellos también tengan las oportunidades de poder mejorar en todo el proceso académico. ¿A qué siguen esta área y con qué área están conectados? Este es un área de gestión comercial con un personal altamente especializado que nos permite llamar al alumno para poder cerrar el acuerdo, la venta que tenemos con todos los chicos que se obtienen la base de datos por redes sociales. Venga amigos, ahora me encuentro con la doctora María de Rosario Gutiérrez, la directora general del IFP. ¿Cómo está doctora? Mucho gusto. ¿Qué tal? Encantada. Coméntanos, ¿cuánto tiempo tiene ya en Lima Norte el IFP? Bueno, ya tiene muchos años trabajando en la formación de técnico de enfermería en primeros auxilios, en emergencias y desastres, pero ahora estamos postulando a algo mucho mejor, más ambicioso. En el Instituto de Información Profesional, nosotros queremos formar a técnicos de enfermería. Aquí, junto con nuestro equipo de profesionales, estamos desarrollando un esquema de trabajo con metodologías de enseñanza innovadoras, dinámicas, dotadas de recursos tecnológicos y equipos médicos de última generación. Esto va a hacer que nuestros estudiantes desarrollen sus habilidades como profesionales del primer nivel dentro del sector salud. Nuestra gestión está enfocada, sobre todo, en el desarrollo de profesionales líderes en el sector salud, que contribuyen a mejorar no solamente el bienestar de la salud de las personas, sino la calidad de vida de nuestra población. Nosotros tenemos ahora los cursos de seis meses de farmacia para médicos, auxiliar de enfermería, geriatría, que va a ayudar a las personas a sensibilizarse con respecto al trabajo, al cuidado que se debe realizar con las personas. Bien, amigo, ahora me encuentro con el profesor del área de salud, Gerson Toscano. ¿Cómo estás, profesor? ¿Cómo estás? Mucho gusto, ¿qué tal? Coméntanos, el área de salud también es un área bastante competente a nivel nacional, sobre todo en Lima Norte, en la región Callao. ¿Cuáles son las bondades que tienen ustedes? Bien, aquí les voy a mostrar el día de hoy nuestro laboratorio de enseñanza que vamos a tener. Acá el alumno va a aprender directamente el trabajo asistencial a un pequeño infante, a un niño, donde aquí va a poder mostrar todo lo que es la acogida que tiene el pequeño, como el tendido de cama, como lo que es la visualización y el cuidado asistencial al pequeño. Digamos que el alumno va a aprender, justamente desde que nace, van a poder atenderlo también en un hospital, en una clínica. Así es, el alumno va a estar capacitado para dar la atención principal e integral también a todo lo que son nuestros pacientes, desde el más pequeño hasta el más adulto. Por este lado también vamos a tener un infantómetro, que en este caso nos sirve a nosotros, ¿para qué caso? Para tomarle la medida al niño, ver el tamaño que el niño va teniendo y cuánto va teniendo el bebé en su etapa de crecimiento. Y esto lo aplica en los cursos de CRED, principalmente en CRED, enfermería en CRED. Acá también vamos a tener lo que es su balanza para poder pesar al pequeño a través de estos muñecos que nosotros tenemos, que son simuladores para este tipo de trabajo. Qué bueno. Después también una persona, una mujer gestante también, o una persona que esté de repente en una situación de emergencia, ¿cómo atienden a las enfermeras? Bien, aquí con esta maqueta, con este muñeco, aquí el alumno va a aprender también la parte asistencial, tanto como enfermero, como en los cursos de paramédico, también en tanto de emergencias. El alumno de farmacia, lógicamente, también aprende la parte anatómica y para aprender la parte anatómica tenemos nuestra maqueta por aquí, por favor, esta maqueta importante, donde el alumno de farmacia aprende lo que es el metabolismo del medicamento. Acá va a aprender anatómicamente, tiene que conocer todo el sistema anatómico del cuerpo humano para aprender a diferenciar lo que es la cinética y lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia del medicamento. Tienen cuenta con una ambulancia que están trabajando en todo el Lima Norte, recorren por toda la ciudad y vemos que también hay accidentes, ustedes están presentes, como un apoyo de repente a serenazos también, ¿no? Claro que sí, trabajamos con nuestra ambulancia que estaba siempre las 24 horas, de lunes a viernes, que estamos atendiendo todas las emergencias en coordinación con lo de Serenazgo, de distintas municipalidades, todo el Lima Norte y asistimos a las emergencias que nos llamen tanto a casa. También nuestra unidad de prácticas de nuestros alumnos, aquí el alumno de enfermería y el paramédico, se desarrolla en la parte intrahospitalaria para la atención al paciente externo, no solamente en la parte intrahospitalaria, dentro de un hospital o una clínica, sino también se prepara para la parte externa. Claramente el alumno en esta oportunidad acá se prepara para poder controlar y ver también la deficiencia que va teniendo todo tipo de casos que nosotros encontramos en la calle, los accidentes de tránsito, en este caso asistencia a domicilio, que a veces nos llaman por el número de emergencias que tenemos, entonces nosotros vamos asistiendo directamente y damos un control de calidad, hasta tener un hospital seguro. Porque nosotros los queremos, vengan al Instituto de Formación Profesional. Bien amigos, hemos conocido todas las bondades que tienen para todos ustedes el IFP, Instituto de Formación Profesional, comparte el reportaje para que llegue a todos los amigos de Lima Norte, el Callao y también a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias.